Ya solo nos quedan las finales por aparatos. El concurso 3 en la competición de conjuntos. En ambas finales la de 5 aros y el mixto está España que saldrá en esta primera final. La de 5 aros que arranca con el equipo de Azerbaiyán. España saldrá en segundo lugar. Azerbaiyán que ayer terminó en la posición de medalla de bronce y que tiene la octava nota de los ocho finalistas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.